Gracias. Mis ministros, estimados empresarios, queridos compañeros, hermanos trabajadores, consejeros a todos, queridos asistentes, para mí es un honor recibirles en Palacio de Gobierno y espero que lo hagamos siempre. Esta es la casa del pueblo, esa es la casa de todos los peruanos y en esta casa debemos ordenar las cosas, yo resalto esta voluntad recíproca para superar cosas que no se han hecho durante muchos años y en cien días tampoco se pueden hacer. Yo tomo la palabra de alguien que últimamente manifestó, hagamos empresas justas y los trabajadores que dicen, acá estamos también no solamente pidiendo reivindicaciones, sino también para cumplir con un deber como trabajadores. Yo los invito para que hablemos un solo lenguaje por estos trabajadores y por el país y a través de ustedes hacer un llamado a las empresas para invertir en el Perú y acá tienen a un gobierno que vamos a seguir desmintiendo lo que se ha dicho en una campaña, vamos a garantizar la personería jurídica, vamos a dar las garantías jurídicas a todos los empresarios y decirles también de que hemos encontrado en el camino a personas que también lucran pues a veces a la espalda del trabajador, diciendo que son empresas sin fines de lucro y cuando encontramos que son organizaciones, pero en todo caso impulsando a hacer lucros sin fin. Creemos importante decirles que conversemos con los demás sectores, es cierto, hay muchas leyes que nos han lastimado, pero sentémonos a conversar con los quienes hacen las leyes también y sentémonos a conversar con quienes juzgan que las leyes también se cumplan. Todos estamos involucrados en este camino. Nosotros podemos plantear de un lado o del otro, pero encontramos a otras instituciones que no les interesan los trabajadores y no les interesa el desarrollo del país. A través de ustedes, estimados empresarios, queremos hacer una convocatoria al país y juntémonos siempre a conversar, no solamente en el marco de un consejo, sino también en cualquier espacio del país. ¿Por qué no hacemos una reunión descentralizada también? Vamos a algún rincón del país, a alguna región, vamos a ver en alguna, en donde está de repente alguna empresa que es necesario que nos sentemos a conversar juntamente con ellos. Y creo importante decirles que estar acá, yo no puedo dejarlo por alto. Cuando se habla de los trabajadores, hay que reconocer siempre de las grandes luchas que se han hecho, como aquellos miles de trabajadores que dieron su vida para recuperar, por ejemplo, las ocho horas de trabajo. Nada es fácil, siempre es producto de la lucha de las reivindicaciones, pero eso se ha dado cuando en aquellos tiempos nunca hubieron mesas de comprensión, no hubieron espacios de diálogo coherentes. Yo creo que vamos a seguir atentos que a través del Ministerio de Trabajo haya más unidad, haya más cercanía y como en toda mesa, sí pues, hay que ceder de ambas partes, hay que buscar puntos de encuentro. Entonces, hoy estamos empezando un gobierno que estamos pensando siempre en estos trabajadores que necesitan un espacio, necesitan que se la trate bien. Bueno, decía mi padre, hijo, hay que luchar para que ya no se pase a otra etapa, no como he sido testigo, que mientras uno está en una mesa con un plato servido y hay otros que están mirando, otros en condición de mendigos. Entonces, todos tenemos derecho a un trabajo, acá estamos para dar soluciones, no estamos, jamás estaremos con malas intenciones. Eso es nuestro trabajo y esperamos de que gestemos siempre, a partir de estos espacios de este momento, políticas de Estado, ya que queden enraizadas, que estas políticas que le corresponde a esta generación sembrarlas, pues sea para beneficio de los que vienen, de las nuevas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, porque sí hemos estado involucrados en temas y políticas nada más de gobierno. Viene un gobierno, deshace lo que hizo el anterior, impulsa pensando qué es lo mejor, cuando resulta siguiendo siendo peor. Entonces, ¿qué nos hace difícil? Yo creo que nada, solamente la voluntad. Y por parte nuestra van a ver, van a encontrar la voluntad política de querer hacer las cosas bien. Y como dice la señorita, hagamos las cosas claras, ¿no? Y mientras no nos aclaremos qué cosas queremos hacer, vamos a seguir pues en esta confusión. Hay todo el espacio de los empresarios y hay que llamar a los micros y pequeños empresarios para darles todo el espacio, ¿no? Y para que se genere mayor empleo y mayor trato a nuestros trabajadores. Nosotros somos trabajadores, venimos de estas luchas. ¿Cuánto tiempo hemos estado en las calles? Estimado Jerónimo, a todos los compañeros, eso le consta a la misma OIT. Pero también cuando hacemos nosotros algunas luchas, yo he visto de que las luchas se tienen que consensuar, se tienen que trabajar, haciendo de conocimiento transparentemente a las empresas y al empleador. Hemos encontrado también luchas aisladas. A veces encontramos algunas organizaciones, algunos gremios, que es necesario sentarnos en conjunto y hablar un solo lenguaje, porque a veces confundimos también al empleador. Y se trata del Estado que hay que empezar a corregir las cosas por casa, la tenemos que hacer. Esas cosas que ustedes han ventilado y han dicho acá, el tema de salud, el tema de la integridad, el tema de los trabajadores, háganos llegar. Si hay que hacer algunas denuncias, hagámoslo. Nosotros no tenemos ningún temor cambiarlas, no le debemos a nadie para poder cambiar las cosas, no nos debemos a nadie, nos debemos al país. Y acá estamos por el Perú, estamos acá por este país. Y ustedes también, estimados empresarios, cuando gusten y cuando quieran conversar con cualquier ministerio o con nosotros directamente, acá estamos. Hagámoslo en cualquier espacio, vengan al Palacio o vayan a cualquier ministerio. Y si algún ministro también no quiere conversar, pástenos la voz, que luego haremos que converse con ustedes igual, con los trabajadores. Este es un gobierno de todos. Creemos importante decirles que tanto las centrales sindicales, los gremios, los trabajadores y los empresarios es bueno marcar un camino con responsabilidades y sin vacilaciones. han habido ya muchos intentos de querer unirnos bajo un consejo, ponernos unos lineamientos, pero que no quede en el papel, que lo siente el ciudadano, que lo sienta la familia del empresario y que lo sienta la familia del trabajador, que hay un buen trato y que hay derechos que les asiste, pero también deberes por cumplir. En ese marco, bienvenidos. Sí, yo agradezco bastante por darse ese tiempo porque sé que así como a mí, como a la ministra, como a los ministros, nos interesa el país, a ustedes también. Muchas gracias. Muy buenas tardes.